Esas actuaciones bochornosas protagonizadas en sitios públicos por menores de edad, estudiantes de colegios oficiales de la ciudad, conllevó a la reacción de autoridades municipales como la secretaria de gobierno, Francia Elena Álvarez, quien le envió un mensaje a los padres de familia. Como administración municipal nos preocupa y nos alarma demasiado porque se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes y el llamado es a los padres de familia que cuidemos nuestros niños, cuidemos nuestras niñas, cuidemos nuestros jóvenes, sepamos dónde están estos niños en horas de la noche, que haya el acompañamiento de los padres. La funcionaria advierte que desde el gobierno se fortalecerán los comités de convivencia escolar para mitigar estos actos de intolerancia. A ellos decirles que se van a hacer unas tareas con las autoridades en aras de contrarrestar este flagelo que se nos pueda, digamos, agrandar en la ciudad y no queremos que se vayan a ver afectados por esta situación. Le recordó a los padres de familia la importancia de estar al tanto de los movimientos de sus hijos a cualquier hora del día. Entonces el llamado a los padres a que cumplan con su obligación, cumplan con la responsabilidad del cuidado de sus hijos y saber dónde se encuentran. Este pronunciamiento lo realizó la funcionaria al término del consejo de seguridad que presidió en su despacho y en el que también fue tratado este tema de las niñas protagonizadas por estudiantes. Gracias por ver el video.